Mencionaron acá los cuatro pilares de la seguridad alimentaria y nutricional que nos establece la política nacional de esa misma seguridad alimentaria y nutricional. La disponibilidad de alimentos, lo que es el consumo de alimentos, lo que es también el aprovechamiento biológico de los alimentos y por supuesto de cómo nosotros vamos a seleccionar lo que es los alimentos. Todo eso obedece a que nosotros ahora nos estamos dando cuenta que somos nosotros los que tenemos que buscar esa disponibilidad de alimentos, cómo obtener esos alimentos, qué es lo que vamos a consumir y cómo lo vamos a aprovechar nosotros esos alimentos. Yo estoy seguro de los que estuvimos en esta mañana, nos estamos dando cuenta que somos nosotros los que tenemos que buscar esos cuatro pilares y no esperar del gobierno y tampoco a veces de la municipalidad que todos nos lo van a dar. Yo creo que si queremos ser mejores estudiantes, a los alumnos les digo, tenemos que comer mejores alimentos. Y ustedes ya lo están produciendo en algunas escuelas, algunos entornos de la escuela, algunos entornos de la escuela se está viendo que son más saludables, con jardinización, con ahí sí, con todo lo que podamos obtener, obtener, digamos, de lo que nosotros sembramos, nos va a ayudar para que haya mejores estudiantes. Y si hay mejores estudiantes, va a haber menos dolores de cabeza para los maestros porque todos van a sacar 100 puntos. Así que, en esta mañana, a mí me alegra bastante de todos los proyectos que están haciendo en las escuelas y les digo, sigamos adelante, solo así vamos a empezar a ayudar a que nuestro municipio de Pachón disminuya, no un porcentaje así de 5 o 10%, sino más para que baje la desnutrición crónica acá en el municipio.